Mi nombre es Víctor López y he venido al CoraTV para hablar sobre la percusión. Empecé con la percusión hace cuatro años en la escuela de la banda de música de Zamora y luego comencé a ir a formación en banda, que es una agrupación en la que tocamos muchos instrumentos juntos y toco la percusión porque me gusta en concreto la batería y la marimba. También salgo en Semana Santa y en un futuro me gustaría montar un grupo o una banda. Empecé con la percusión porque yo llevaba muchos años tocando el asofón y al ir a los ensayos de la banda veía a los percusionistas y me gustaba. Entonces comencé a ir un año a clases y me gustó y luego me apunté a formación en banda. También me gustan los timbales, que son un instrumento que tiene un parche grande y son cuatro. Y que tienen que afinarse y tienen distintas notas en cada timbal. Las partituras de percusión en parches vienen con cruces, la caja es un do y el bombo es un fa. Todos los instrumentos siguen a la batería. Entonces si te pierdes puedes improvisar dentro del ritmo para no hacer perder al resto de músicos. En el trabajo en equipo la batería es una de las piezas fundamentales para que los demás sigan el ritmo. En el colegio he participado en las procesiones de Semana Santa. También he participado en un acto que vinieron los chicos del coro con el grupo de canto del colegio. Yo le recomiendo a la gente que se apunta a percusión porque hay muchos instrumentos y muchas variedades y te puede gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!